La cerrada porque el problema de la edad es que uno se olvida de la braguita abierta. Carlos González Prieto, ¿dónde está? Ahí haciendo ser batido. Desde que le dijeron que era el galán de las madres y las novias. Javier Díaz, querido Díaz, ¿cómo te va? Hola Gaby. Y vamos a recordar, ya va a estar la semana que viene, Caro de nuevo. Me dan ganas de dejar una silla más para Carleto, seguimos sumando gente hasta todo el canal acá adentro. Pero Carleto, si sobra Guita, sobra Guita. Ayer se quedó mal Carolina, dice no me saludaron, nada, nada. Y la gente pregunta. Y teníamos que agradecer también al Club Eros y también a la pizzería ayer. Sí, muy bien. Club Eros y la pizzería que nos mandaron. La Rinconada. La Rinconada, le estamos dando como... Pizza con paso madre. Como Renga el paso doble, le estamos dando. Vienen de todos lados, con decirle que Ernestina, esta es Ernestina. Ernestina Pais, sí. Se pegó un palo, se cayó porque venía a buscar un sándwich de milanesa. Estamos pasándola muy mal. Es una situación muy desagradable. Le gustan mucho los sándwiches de milanesa a Ernestina Pais. Me encantan, sí. Y dos manzales todos elegantes. Y yo, comprale a tu gente comida, ¿viste? Te ando de comer a todo el canal. Bueno, escuchá una cosa. Lo mejor de este canal es te atraer a las cámaras, que son mis compañeros. Carajo. Fuerte ese aplauso. ¡Aplausos! Tenemos que subir los que dejaron estos dos pelotudos, así que vamos a remar. Lo último que hizo Gargamusa fue tirar una granada. Disculpa que no quede nada. No, nos dejaron bien, nos dejaron dos puntitos. ¿Cómo venimos, Rafa? Dos nueve y subiendo. Bueno, muy bien. Haciendo amigos. Haciendo amigos. No, son parro. Los chicos se reman en un programa solo en una hora de prime time. Son fenómenos. Bueno, escuchá una cosa. Los incultos voy a hablar hoy. Pero antes voy a hablar un poco del presidente y la vacuna, ¿no? Todo el mundo hoy festejó. Pero resulta que la vacuna me hace acordar mucho a lo que fue el lago Huemul, ¿no? En Bariloche. Cuando Perón le dijo a todos, tenemos una bomba atómica. Y se van a explotar 200 kilos de dinamita. Y todos los boludos creyeron que los argentinos teníamos la bomba atómica. Es verdad que hay una vacuna, pero es de capitales privados. Que tiene que ver con Oxford, con gente que inventó guita. Enseguida salió el gobierno, se sentó y nadie decía. ¿Vieron lo que hice? ¡No! No es de ustedes. No mientan más. No es de ustedes. Presidente, gracias por la buena nueva. Pero me la podía haber dado. ¿Cómo le da el muchacho este que está en Inglaterra, que es excelente? Martín. Cristian Martín. Lo dijo Cristian Martín. Martín es el Maradona de la primicia de A24. Martín, de golpe. De hecho, la dio. Lo aplaudió hasta el zorro. El zorro que pateó, ¿viste? Venía con la pata así. ¿Ves Martín? Dice, pero porque realmente ya se sabía que no forretaba hacer una vacuna. ¿Cuáles son los laboratorios que pusieron la guita? Que hay una materia que llevan desde Argentina. Está todo bien. Pero se apuró y dijo, ya tenemos el gobierno nuestro, el pueblo. Pero no, muchachos, son capitales que han puesto gente privada. Y se está haciendo gracias al aporte de capitales privados. Los que ustedes combaten, ¿se acuerdan cuando decían los empresarios miserables? Bueno, hicieron la vacuna. Así que, bueno, no importa. Tampoco le vamos a poner tanto palo en la rueda. Está bien, dejémosela pasar, Alberto. Si fuimos felices por un rato. Igualmente, si Alberto quiere dar una buena noticia, yo la tengo y se la dije ayer y se la repito hoy. Termínenla con la justicia. No rompan malas bolas con la justicia para salvar a Cristina y su impunidad. Y la mejor noticia nos puede dar. Porque del coronavirus vamos a salir. De la corrupción, no. Entonces, hasta que no juzguen a Cristina y nos digan si es culpable o inocente. Hoy me decían, hay algunos que iban con la pala a buscar pozo en el sur. Pero iban y decían, buscá allá. Y el tipo agarraba la pala y se iba para un costado. Allá, te dije, pero acá también puede ser. No encontramos nada. Yo les digo, no es casual que mucha gente tenga departamentos en las cañitas, departamentos por todos lados, banijeros que les llevan la plata. También eso hay que investigarlo, ¿no? Ya que estamos también al secretario de Cristina. Pero no venía a hablar de eso. Vengo a hablar de los incultos. Poneme el cartel que te di hoy, que lo pasó Feynman. Rafa, el de la puerta del juzgado con el pelotudo que escribió esto. Porque, viste que nosotros somos muy pelotudos los argentinos. Ya estamos caracterizados en el mundo por garca y pelotudo. Decimos, pedimos crédito. Rafa, si lo tenés, ponelo. Claro. Dice, nosotros los argentinos. En 10 segundos me lo está poniendo. Bueno, ahora van a ver un cartel en la puerta de un juzgado penal que escribió un pelotudo que, si Dios quiere, mírenlo. Léemelo, por favor. Se hace saber a les letrades y ciudadanes los medios de contacto con este tribunal. Es el tribunal... A ver si lo tenemos arriba, si lo tenemos por ahí en la foto. A ver si lo tenemos y les digo. Y digo, ahí lo voy a buscar yo, no sé por qué. Bueno, la verdad, espero, espero que el pajere que escribió esto mañana esté sin laburo. Porque realmente, realmente no se puede ser tan pelotudo. Juzgado Nacional en lo criminal, destrucción número 43, Secretaría 109. Bueno, yo lo que digo, chicos, si ustedes quieren jugar a que son progre, y que son mucho más cultos que nadie, y son el pedo del papa, jueguen. Pero no me involucren a jugar esa estupidez a mí, ni a hablar de esas pelotudeces a mí. No me obliguen desde el Estado a cambiar el idioma castellano, que es muy rico en expresiones idiomáticas, ¿no? Porque realmente, nosotros tenemos uno de los idiomas más ricos del mundo. Y si le comuniqué a los jueces, llega a ir a España, se caga de hambre porque no puede pedirle una paella porque no sabe hablar en castellano. Cuando yo era chico, mi viejo me hacía leer el Quijote. Y realmente, ahí aprendiste el verdadero castellano. Y nosotros, gracias a Dios, nunca me hubiese enterado ya en mi vida que por hablar bien y ser inconsciente iba a ganar guita como acá. Porque la verdad que tenemos un idioma maravilloso, tenemos un idioma rico, tenemos un idioma que cuando vos escuchás hablar un español, te das gusto, te cagas de gusto, que no es como el nuestro, ¿no? Pero en dos generaciones, voy a contar, desde los 80 para acá, que los pibes son... ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo andas, boludo? Olis, ¿cómo estás, Tuti? ¿Lomamos uno matienzo? Bueno, es una generación de boludos que no tienen léxico y que no entienden las palabras. Estoy cansado de ver en televisión que dice la comisería. Y lo dice el mito de seguridad. La comisería. Y después dice, no, no hay que talgiversar las cosas. Y es más, le digo, pelotudo, no es espamento, es aspavento, porque el Cervantes ponía aspaventosa, las aspas del molino. Entonces, en un país donde no se conoce la palabra en su etimología, querer simplificar la incultura con un ponerle la E a todo, viene a ser como el Rosario Casino, el jeringoso, no sean pelotudos, hablen bien el castellano. Entonces, ¿sabes qué? Yo puedo admirar un cuadro que es una mancha, porque antes el tipo me mostró un desnudo. Mirá la perfección de ser desnudo. Puede pintar una mancha, pero un tipo que pinta una mancha es un tipo que manchó un lienzo. Un tipo que habla con la E y no se habla en castellano, porque es un ignorante. Hablo con pibes que estudian ciencia de la comunicación, abogacía, y vos le preguntás, ¿sabes quién fue Rigoyen? Una avenida, te dicen. No seas pelotudo, nene, no saben nada, la vida empieza cuando nacen ellos. Son unos ignorantes, son unas bestias, son unos cuadrados. ¿Ustedes se creen que son más cultos porque agregan la E a una palabra? Bestias, bestias. A ver, con velargo me corta. Bestias, burros, con velargo me corta. Burros son unas bestias. Entonces, realmente me indigna que nos quieran meter por el culo la E, cuando en realidad, como dije el otro día, la corrupción no tiene sexo. No tiene sexo y no se respeta a la mujer porque le agregas una E. Se respeta a la mujer por darle el lugar que se merece la mujer. Y ¿sabes qué? Todos estos boluditos que ponen la E, cuando suben a un colectivo y sube una señora embarazada, se hacen los dormides. Para no darle las cientes. ¿Entendés? Porque somos mentirosos. Somos hipócrates. Demagogues. Somos toda la mierda que vos querés poner. Por eso mismo, hablando del Quijote, volviendo, y eso que no tenía editorial, me acuerdo que cuando uno tiene la suerte de poder viajar y pagar en 12 cuotas, y te vas a Verona, te emocionás abajo del balcón de Julieta, creciendo que en cualquier momento sale Julieta, y Julieta no existió nunca y Romeo tampoco. Y después vas por España y ves a los olivares y decís, por acá habrá andado el Quijote con Sánchez, parece que lo está bien, y nunca existió el Quijote de Sánchez. El que existió fue el que lo escribió. Entonces, realmente, no podemos ser tan boludos nosotros de creer el relato que porque le agregás una E, sos diferente al resto del mundo y sos mucho más cultes. Por eso mismo, digo, que la incultura está a la orden del día. Y tratan de ponerle una sola letra, la E, para tapar la cantidad de falta de libros que le pasaron por abajo de las patas. Porque no van a la facultad a estudiar. A la facultad van a adoctrinarse. De hecho, cuando estudian periodismo, le estudian a los periodistas a Facho, a Feynman, a mí. Son tan pelotudes que no tienen culturas. Por eso mismo, quería hablar de esto, que me parece que es mucho más importante que hablar de lo que se han afanado en la Argentina, los mismos que hicieron estas castas de incultos que hoy, agregando una E a las palabras, se creen que son superiores al resto del mundo.